Sin saber Sin saber Sin saber Que había otra incluida De mis ojos en ti Sin saber Ay, sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueña mía Sin saber Sin saber Pero sin saber Todo ocurrió Sin saber Y mientras yo te quería No le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin su querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin su querer Sin saber Sin saber Que había otra incluida De mis ojos en ti Sin saber Ay, sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueña mía Sin saber Sin saber Ay, sin saber Todo ocurrió Sin saber Y mientras yo te quería No le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Si tú estás enamorada Y yo estoy sin su querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin su querer Sin saber Ay, sin saber Cheque fue todo un sueño Me hice tu dueño Y lo hice sin querer mujer Sin saber Lo que es sin saber Ay, sin saber Estas cosas que tiene la vida Yo he enamorado de ti No he enamorada de él Sin saber Sin saber Ay, sin saber Y es que yo sin saber Lo me hice sueño Y lo hice sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Ay, sin saber Y es que hay cosas que tiene la vida Yo he enamorado de ti No he enamorada de él Sin saber No he enamorado de ti 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 Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Ay, sin saber Ay, sin saber Sin saber Y es que hay cosas que tiene la vida No he enamorado de ti No he enamorado de ti No he enamorado de él Sin saber Lo que es sin saber Ay, sin saber Sin saber Y es que yo sin saber lo me hice tu dueño Y lo hice sin saber mujer Sin saber Lo que es sin saber Sin saber Sin saber Yo sin saber Yo sin saber lo me hice tu dueño Y lo hice sin querer Sin saber Sin saber Sin saber Ay, sin saber Estas cosas que tiene la vida Yo he enamorado de ti Yo he enamorado de él Yo he enamorado de ti